¡Vamos! ¡Vamos adelante ahí! ¡Vamos adelante! ¡Una baña! ¡A vosotras abajo y en oscuro! ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! Franco, llevaste todo esto abajo Si, ahora voltea, dale Dale, vamos Vamos Así que ven también Así que vengan, está bien La zona de la toga, todo Venga no poder Vamos ¿Vale? 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 ¿Sí? ¿Qué estamos a ver? ¿Vale? Claro Al calentar ahí, por eso tendría que ser que caliente, mire pues suba Si, si no es caliente, vos te vas a dar caliente ¿No? 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 ¿Vale? 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 Sayle al final de momento Y me dices hombre ¿Vale? ¿Ya? La vela, pero aquí ¿No? Si me queda en tiempo Hasta vuestra No puse dentro Vale ¿Esteี้? No Que ¿Lo Deiga, esta levantando No Deiga Y ¿Y No ¿La Deiga ahí, empuje, abrace, te corre, a la baja, listo, tiempo, muy bien,